O sea, prácticamente la mayor parte de ingresos en esta era de pandémica ha sido los derechos de transmisión. Derechos de transmisión y patrocinios, ¿verdad? Los que quedaron. Sí, dichosamente, pues sí, se cayeron algunos tal vez, llamémoslo así, más pequeños o más puntuales en lo que es publicidad. Nosotros separamos, publicidad lo llamamos a cuando no son contratos de los grandes, llamémoslo así, de los que están en la camisa, multianuales, sino más puntuales, pagos mensuales por publicidad. Esos se han caído un poco más y los patrocinios grandes, dichosamente, sí se han sostenido porque pasa algo, ¿verdad? Mucho de lo que es la plataforma del fútbol se ha potenciado bastante a nivel televisivo, por ejemplo. Sí, los estadios están cerrados, pero la gente en sus hogares quieren entretenerse y el tema de deportes en vivo, el tema del fútbol, pues a nivel de ratings televisivos, sigue estando muy, muy fuerte. Entonces, para patrocinadores, yo creo que es una muy buena opción el fútbol para exposición de marca y todo lo que implica, porque mucho más allá de exposición de marca, es trabajar con los equipos en potenciar esas marcas. Entonces, hoy día, pues sí, el tema de derechos televisivos es fuerte y el tema de patrocinios y entre esos dos está la gran mayoría de los ingresos hoy día.